...de esta gran masa de escritores, que tampoco son versebles, pero que van vendiendo, sí que las mujeres han cogido bastante terreno. ¿De qué les corresponde? No, 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 claro, que vaya, tal vez y mal. ¿De qué leen las mujeres? ¿De qué leen las mujeres? ¿Es cierta? Sí, no es mucho más, o sea, no es un 80%, es un poco más, pero es una diferencia constante, esto no es tu viaje en calvo en un libro que se llama La era de las lectoras, es una diferencia que se da en todos los tramos de edad, en todos los tramos educativos, en la ciudad y en el campo, etc. O sea, prácticamente solo, excepto los menos educados y los más educados, o sea, los doctores y los que apenas saben leer, ahí no hay mucha diferencia, pero en toda la franja intermedia ellas leen más. Entonces, ¿por qué? Yo me lo he preguntado, yo creo que porque, entre otras cosas, por un desfase entre nuestro nivel de educación, que es superior al de los hombres desde los años 90, y el curso que podemos dar en el mundo profesional a ese nivel. O sea, por un desfase, yo lo veo en el caso de mi madre, o sea, mi madre nunca ha tenido una profesión muy interesante, pero tiene una formación, etc., muy superior a las profesiones que ha ejercido, que básicamente ama de casa y alguna más. Entonces, ese desfase la lleva a leer mucho, mientras que mi padre se dedicaba mucho más a su profesión, pero no leemos a las mujeres, digamos, ¿no?, porque si leemos, como lo he dicho, ya, al... Según las de las clases que le miramos, que les de las clases que le miramos, en el momento de las clases que le miramos, que no me miran si son los hombres. En canvi, en los hombres, bueno, en las clases que le miramos, bueno, en las clases que le miramos, mira, el 20% de los lectoras de libros escritas per dones eran hombres, No es el 20%. O sea, a Rosales lo más angiastas en el 20% son hombres. ¿Y al campo del asaig, también dades? ¿Qué pasa al campo del asaig? Sí, yo lo entiendo de cuando escribí una literatura de mujeres que tengo unas dades muy, en fin, está por casa. Pero he visto que era el campo que había menos proporción de mujeres. En la narrativa n'hi ha más, en la poesía era como 25% en la narrativa, 20% en la poesía y en el asaig 15%. De hecho, lo que yo he estudiado, la mea conclusión es que las mujeres escriben en los géneros menos prestigiosos y menos codificados. La narrativa es como un saco donde cabe todo. Es que no me ha interesado y hay muchos que pensan mucho y quedan que pensan mucho qué hacer. Yo creo que es el mejor. Yo creo que estamos avanzando muy y que estamos, no nos ayudan. La mea respuesta a qué hacer es asociarse. Porque realmente, cuando son muchas, tenemos una capacidad de pensar, de actuar, de contestar, de propulsar, que solo es como la tuya. Tu sola veus una cosa que et sembla indignant i què fas? Tens una carta al diari, poses un tuit. En canvi, com a associació, tens un test que et permet enviar una delegació a veure aquesta institució. Nosaltres ho hem fet molt. I en molt bons resultats. En algunes institucions ens han acollit molt bé i ens han donat un espai i hem pogut organitzar una activitat. En d'altres ens han acollit així i que deies com ens hi passava, que es callen, que callen, que callen. No he, no he, no he, no he. Ja. Pero tal, a ver si se va a no fer, que és el que has exposit, no?, d'intentar escriure en un macho. Jo penso que això, perquè les cites que has fet a la de God Sodo, és com d'alguna manera, com un pànic a l'especificitat. Sí, y pienso que eso es una cosa que me parece que se me dice, se estudian mucho, ¿no?, esta por por que pueden aportar las dones de una especificidad, no desde una universidad, sino desde una especificidad particular. Y entonces necesitas ya como muy de, si tú haces algo específico, entonces ha dicho que tú eres de estar a casa, etc. No escritores comunes ni reivindicatives, ni de temática realitat, ni de segundo sexo. Escritora a secas. Y lo que está diciendo es, no volem reivindicatiu. Exacto, volem la universidad. Y Javier Marías en todos los artículos que han contestado y todo esto también era una por por. Y entonces pienso que hemos de reivindicar la nuestra especificidad, desde la singularidad. Quiero decir, no escriure, para intentar, claro, no escribía toda la problemática de que se estira todo esto de todo. Pero pienso que sería un error muy grande, porque no somos nosotros y sería violentar lo que nosotros somos. Yo creo que pasa por que no es prengui saniosamente la literatura y apartece la literatura. Sí, y también estoy cansada de decir que sí que hay más en una posición más fanánica. Y que escribo también que es una posición más fanánica. También pienso que a veces también hay que ver con una posición que va más allá de lo que sería el sexo ideológico. Porque claro, también hay que ver con la posición que precisamente es la de Fugido Universal y de Fugido para todos, ¿no? Sí, no, sinó d'aquest experienciamento. Porque si no has llegido ningún libro sobre la población o sobre el departamento, d'alguna manera entenem que es parte de aquella temática, pero siempre entenem que hay algo muy personal de aquella persona. No intenten decir a todas las personas que han aportado, a todas las personas que han diut, y creo que eso es una posición desde los parámetros de la universalidad que quieren formar el club de todos, ¿no? Y pienso que las personas, nosotros hacemos objección a eso. Y entonces, por lo tanto, tenemos estas cintas de decir, cuidado, tú no hay que ir aquí porque entonces vamos contra tú, ¿no? Y entonces pienso que hemos de hacer todas estas cosas, pero obviamente no hace mal. Y es que tenemos un privilegio de estar en la noche. Yo creo que tenemos mucha sort, porque cuando señalaba que todo se había dicho y que ya se ha hablado de todo, nosotros tenemos muchísimos temas que son nuevos y tenemos mucho tiempo para correr. O sea, me parece que es un privilegio, todo el que ha pagado, que es privilegi con esta violación y estos prejuicios, etc. Yo creo que las generaciones realmente están cambiando sus hijos. O sea, yo tengo una hija de 11 años, y ellos son amigas, me dicen cosas, y no lo he dicho a mi hija. O sea, se dan cuenta de cosas que son, dicen, mira, pero ¿cómo está este acto que es como feminista? Y se escucha un regato. Y yo no me había dicho, o sea, cantan cosas que no les hemos enseñado, pero que de alguna manera están siendo formadas de otra manera. Entonces ven las cosas que están discriminadas, las reivindican, están como mucho más abiertas. Y también respecto a lo que ellas quieren ser. O sea, ¿tú qué quieres ser? Mira, yo quiero instalar una hípica, pero ser empresaria en realidad. Otra, no, que yo quiero estudiar computer science. Y esto era distinto hace 20 o 30 años. O sea, las niñas pequeñas tendrían a pensar en roles femeninos, típicamente, en ellas como adultas. Sí. Con vestión de novia o cosas. Sí, sí, sí. Y ahora no. Y eso es positivo. Mi hija me dice que no sabe muy bien qué quiere ser, pero lo que tiene claro es que quiere mandar. Ah, sí, sí, sí. De verdad. De verdad, en la casa, respecto a lo que estamos comentando, yo pienso que sí que ya, del rock y ya, se están tratando de muchas cosas en aquel convenio. Y pienso que, ya lo que diré es tu, Laura, esta idea de la asociación, que es la literatura de clássicas modernas, después de que se ha expandido, y si hay otras cosas que están moviendo en este momento a nivel mundial, son los grupos en los que se asocian para obtener cosas, no para ellas, sino para los derechos de la humanidad, para el derecho a perseguir. Y pienso que esto es imparable. Y cuando ya entendía que no había, que qué es feía respecto a los grupos, por lo menos en los Estados Unidos, hay muchos grupos que se están dedicando a arrastrar una mica y a ver a nivel antropológico, a nivel de todos tipos, quiénes han sido las personas que han estado amagadas y eran femeninas. Y pienso que está moviendo todo. Y pienso que hay un terreno muy brutal. No, no, yo pienso que sí. Yo pienso que el momento de estar viviendo ahora es imparable. Y ya va muy bien. No, no. No, no. No me puedo complicar de l'acto, no? Si no, no. Doncs continuem-lo. Queda feina para hacer. Sí, sí. Molt bé. Muchas gracias.